Una vez creada la base de datos, vamos a hacer una presentación de la interfaz. En la parte superior derecha, lo primero que encontramos es la identificación de la institución que nos da acceso, en este caso, la Universidad Complutense de Madrid. El siguiente apartado de Lenguas es un desplegable desde el cual podremos cambiar el idioma. El siguiente apartado es nuestro nombre de usuario. Es también un desplegable que si entramos en Ajustes podemos ver y cambiar nuestro perfil de usuario, así como conectarnos a Dropbox o personalizar nuestros campos de metadatos, así como cambiar la contraseña o eliminar la cuenta de RedWord. En la parte izquierda vemos una serie de iconos que iremos utilizando a lo largo del curso. El primero de ellos, todos los documentos, dentro de él encontraremos las referencias que tengamos en nuestra base de datos. A continuación, el icono de Buscar en bases de datos nos permitirá hacer búsquedas sin necesidad de salir del gestor. En último importado podremos ver las referencias que vayamos incorporando desde los diferentes recursos. A continuación, en este icono veremos las carpetas que tenemos compartidas. Desde Mis Carpetas podremos gestionar y crear las carpetas. En Etiquetas, desde aquí podremos añadir etiquetas a nuestras referencias. Y desde el siguiente podremos eliminarlas. En la parte central es donde podremos visualizar las referencias que tengamos en nuestra base de datos. En la parte superior de esta parte central encontramos otra serie de iconos. El primero de ellos, este símbolo más. Si entramos, vemos como desde aquí podremos añadir referencias, bien cargando documentos, importando referencias o creando nuevas. El siguiente botón es una carpeta desde el cual podremos asignar referencias a las diferentes carpetas que tengamos creadas. Desde el siguiente podremos compartir y exportar. A continuación, vemos desde donde podremos crear la bibliografía. El botón de la papelera, que coincide con el botón de la parte izquierda, desde donde podremos eliminar referencias. Desde aquí podremos asignar etiquetas a las referencias que seleccionemos. En el siguiente, si entramos, vemos que podremos buscar duplicados, encontrar los duplicados que tengamos en nuestra base de datos. Podremos entrar en el menú de herramientas que iremos viendo a lo largo del curso y podremos hacer una edición global. Esto lo necesitaremos cuando tengamos que hacer una modificación de varias referencias a la vez. El siguiente icono de la lupa, desde donde podremos buscar en nuestra base de datos, bien haciendo una búsqueda simple o bien desde esta otra opción, haciendo una búsqueda avanzada.